Bienvenidos a los amantes del dinero, bienvenidos a los seguidores deldividendo.com Yo soy Gorka, el creador de la web deldividendo.com Y hoy estoy aquí con vosotros en un vídeo que va a tener dos partes Hoy vamos a ver la primera Sí que sois muchos de vosotros los que, bueno, veis, miráis y os preguntáis Pues cómo hago el coeficiente de habilidad, cómo hago el beneficio que espero en el futuro Cómo calculo los retornos posibles de una empresa que me va a retornar saliendo el precio que pago Bueno, una forma automática un poco de ver una valoración Por lo tanto hoy os voy a presentar una hoja que he creado en Google Sheets Que la he compartido con vosotros Yo uso esta hoja, aunque a veces veáis que las gráficas en la web que publico son algo distintas Es porque tengo otro formato, digamos que este lecho más nuevo, más bonito Pero es exactamente lo mismo, o sea, las fórmulas son las mismas, todo lo mismo Y lo único que he hecho es cambiar un poquito los gráficos Lo demás es completamente igual Vamos a usar una empresa japonesa que voy a publicar en la web Una empresa que me ha gustado, típico picos y palas Es una empresa interesante, pero bueno, ya os llegará Pues no sé si en una semana, tres semanas o no es Pero bueno, está escrita y es una empresa interesante Es una empresa que fabrica cadenas En Japón es muy habitual usar este tipo de cadenas para motores Para muchas cosas, se usa mucho más que en el índole europeo Mi opinión es que es muchísimo mejor que lo que usamos aquí Sí que es cierto que es un poquito más caro de inicio Pero nos ahorramos un montón de mantenimiento Y sobre todo un montón de disgustos Es una empresa que fabrica mucho para el sector auto Y también mucho para cadenas de producción automatizadas Que bueno, pues es el futuro y prácticamente todas las empresas están haciendo a ello Por lo tanto, pues es una empresa interesante Y he cogido los datos, pues porque había que coger alguna de ellas Es una empresa que está barata, que está con sus problemillas Es una small cap y por lo tanto vamos a tener que cuidarnos un poquito más De tener cuidado con ellas Pero bueno, pues es la que he usado Porque justo la tenía ya más o menos preparada y la he usado La base para empezar con todo ello no es otra que conseguir los informes anuales Yo ya sabéis que miro 11 años 11 años me dan 10 escalones de incremento Y lo que voy a tratar de hacer es con esos 11 años que cojo Hacerme una figura de lo que ha pasado en el pasado con esta empresa En parte de cuenta de resultados Fijaros que hoy aquí Este Excel que parece tan maravilloso y tan bueno Solamente nos tiene en cuenta cuenta de resultados Es decir, que flujos de caja y balance Que son dos tercios de lo que hay que mirar Lo miraríamos aparte Este Google Sheets nos ayuda mucho A ver lo que ha pasado A verlo de una forma numérica Y olvidándonos un poquito de muchas cosas El primer día, hoy, vamos a ver el BPA Vamos a ver el dividendo por acción Vamos a ver un poquito la proyección a futuro Y luego en el segundo vídeo Es cuando vamos a ver ya un poquito más El tema de la habilidad y el tema de la valoración Me parece que hacer un vídeo se puede hacer un poco largo y farragoso Entonces lo he decidido partir en dos Y bueno, pues lo veréis en dos semanas Veis uno, practicáis uno con la primera parte si os interesa O podéis simplemente comprender el concepto de cómo hago las cosas para vosotros Hacer el vuestro, que es igual de válido Y también lo que podéis hacer es descargaros la plantilla Que os voy a dejar en el enlace Y podéis jugar con ella y poner otras empresas La plantilla no tiene ninguna protección Es decir, que si tocáis alguna celda con fórmulas Pues no os va a quedar otra cosa que descargar otra Porque no le he puesto protección Pero bueno, os voy a indicar las celdas que podéis tocar Y las que no podéis tocar Luego podéis jugar con ella, lo que queráis Ponerla más bonita Yo ya sabéis que las plantillas no las hago especialmente bonitas Me marco en unos colores Las celdas que tengo que llenar Y las celdas que busco la respuesta Todo lo demás me da igual Entonces supongo que habrá gente que le guste mucho más el Excel Y le va más bonito que yo Pero bueno, yo os la dejo para que tengáis la esa Y os voy a explicar paso a paso Qué es cada celda Y cómo pongo las cosas Y por qué lo hago Tanto de esta parte como de la otra Para ver un poquito la plantilla Y cómo obtener los datos Pues os quiero hacer una pequeña advertencia No soy especialmente amante del Excel Y de estas hojas de cálculo Porque el Excel y el papel Lo soportan todo Es decir, que yo cambiando una formulita Y haciendo ajustes Pues al final puedo llegar a la valoración O al beneficio futuro que a mí me gusta Y claro, eso no tiene nada Y absolutamente nada que ver con la realidad Y como lo que sucede es que con el Excel Tecleamos dos cositas Y ya nos cambian los numeritos Pues a veces el Excel es muy peligroso Y puede darnos pie a autoengañarnos No creo que haya absolutamente ningún inversor Que no haya sufrido este evento Que a veces escribimos lo que nos interesa Para que salga lo que queremos ver Y esto es realmente dañino Porque generalmente cuando pasa el tiempo Y esa empresa se da el castañazo Pues luego nos llegan las consecuencias de estas cosas Pero claro, en ese momento ya es tarde Entonces mucho cuidado con las plantillas Mucho cuidado con los datos que ponemos Es una herramienta potentísima y alucinante Pero también es un arma de destrucción Entonces mucho cuidado con ello Porque nos puede costar mucho dinerito O sea, hay que ajustar para llegar a la realidad No hay que ajustar para llegar a lo que nos interesa Que es algo que veo demasiado Veo mucho este tipo de cosas No solo en inversores Sino también en las propias empresas Cuando nos ponen una presentación Una cosa de estas Que tocamos aquí, tocamos ahí a ajusto Y aquí lo que hubiese habido Si no hay cambio de divisas Y aquí si no hubiese habido COVID Y aquí, pues claro Pues aquí, pues bueno, pues no Como dijo un buen inversor Claro, si no fuese por la hamburguesa y el bacon Pues hoy mi dieta es vegetariana El Excel funciona muy bien Pero los numeritos que nosotros tecleamos Son los que nosotros tecleamos No son las cuentas que hace luego el ordenador O Google O el Cloud O nuestra calculadora Así que mucho, mucho cuidado De verdad Mucho cuidado con esto Estamos en internet En mi web Eldividendo.com Aquí tenéis las últimas entradas El botón de donar Por si queréis participar en el proyecto Los comentarios de la gente Siempre muy interesantes Y aquí sobre mí Mi pestaña Mis movimientos Aquí ya podéis ver Un montón de operaciones que he hecho Y si las cosas no cambian Me parece que esa pestaña Va a empezar a estar tranquila Porque estoy empezando a tener Problemas de verdad Para encontrar empresas Que estén baratas Y que no tengan ya la carga El peso que deben de tener en mi cartón Informes anuales Pues yo lo que siempre hago Ya sabéis Es coger y descargarme Los informes anuales Aquí tenéis los de esta empresa Japonesa Los tenéis en inglés Y sería ir viéndonos Por las cuentas de resultados Y buscando Los datos que buscamos Yo lógicamente Lo que hoy voy a explicar es esto Normalmente miro Los flujos de caja también Y tengo mis anotaciones Y el balance también Y tengo mis anotaciones Y mi seguimiento Pero la parte del balance Normalmente lo suelo poner Con la gráfica Las lamentaciones Entonces no va Digamos en esta hoja Pero bueno Pues son cosas que yo hago Y sobre todo me gusta mucho Pues por esto Porque con las fotos estas Que nos ponen Pues yo me hago una idea Muy clara De lo que hace esta empresa Que es que hay muchas veces Que leyendo la carta A los accionistas Pues tenemos una idea Pero quizás no tan visual Pues que una imagen vale más que mil palabras Y por ejemplo Pues ver esto Pues entonces a mí me pone muy en la onda Pues fotos como esta Pues me dejan muy claro Lo que hace la empresa Y aquí tenemos las cuentas Pero bueno Pues no sería otra cosa Que empezar a coger numeritos Cuidado con los numeritos Porque cuando tenemos divisas Pues esto empieza a generar problemas Y la verdad que Una de las cosas horribles De cambiar de país Es que hay veces Por ejemplo China presentan los flujos de caja De forma distinto Y hay cosas en el balance Que es algo distinto Japón Japón es Va su rollo Japón es Bueno Pues hay que estar una mañana Para entender Cómo va la contabilidad De este país Y luego ya Empiezas a entender las cosas Porque está plagado de información O sea Como nivel de información Generalmente suele ser extraordinario Vuelverlo con un tiempo Hasta que lograras un poco Pues conseguir Que todo esté como te gusta a ti Y la otra opción que podéis hacer Pues venís a Morningstar Y pues este a mí en concreto Pues esto es una página Que me encanta Viene de las que conozco Es la que mejor viene Me la presento uno de vosotros Y desde entonces No he dejado de usarla Bueno pues podéis poner aquí Los años que queráis Y tenéis un poquito lo mismo Esta empresa Nos permite hacer cambios De aquí a aquí A mí no me gusta hacerlo Yo uso siempre moneda local Luego si toca ajustar algo Con la divisa Lo que sea Pues ya veré lo que hago Pero no me gusta usar dólares Porque Esto no es lineal O sea las ventas En Japón Para una empresa que vende solamente en Japón Es distinto que para una empresa Que vende en todo el mundo Entonces yo las ventas Las trato de hacer siempre En moneda local Y hay que tener mucho cuidado Con los ceros Porque en el caso de Japón En el informe manual Nos dice que aquí lo que pone Son millones de yenes Que un yen Un poquito más Pero yo para hacerme una idea Pues siempre lo trato Me recuerdo que un yen Más o menos es una peseta Es un poquito más Pero bueno Para tener una idea De cómo va la cosa Pues un yen En una peseta Antes de que preguntéis Bueno fijaros que yo descargo El último informe Que es 2020 Ya están para presentar firme El último Han presentado cuentas Pero han presentado firme Como un informe Por eso yo no lo he incluido En mis cuentas Aquí no está reflejado todo el COVID Y si nos fijamos Si nos miramos aquí Vemos que hay un 2021 En el cual bajan las ventas Lógico Porque fue todo el año Que se paró prácticamente todo Que ya está habiendo ya problemas Y ya con lo poco que esperan Ya te están dando Unas predicciones positivas Yo he cortado aquí He cortado aquí Porque no me interesa Mirar lo que es el COVID Porque esto se va a recuperar Y entonces esta parte No me interesa tenerla Y además Como os digo Si me vengo aquí Que he descargado Lo último que tienen ellos Pues no está todavía publicado O sea que no debe de ser Todavía oficial O faltará de publicar Estamos ya aquí En la plantilla De esta empresa japonesa Entonces Bueno Lo que nosotros tenemos que hacer Es rellenar Los cuadros amarillos Que ya veis que tenemos aquí Aquí y aquí Y la respuesta Que nos va a dar la tabla Pues es un crecimiento medio En el pasado Que tenemos aquí Y un retorno esperado Según Un BPA ajustado Un BPA simple Y teniendo en cuenta Un PER 14 O un PER 17 En el futuro Y aquí esto se divide Porque uno va a ser Teniendo en cuenta Si pagamos La cotización actual Y si pagamos La media móvil De las mil sesiones Para los dos supuestos Al final tenemos Cuatro respuestas Que bueno Pues si os molesta Alguna o no os gusta Pues simplemente la borráis Y ya está Para haceros una copia Muy sencillo Venís aquí a archivo Hacer una copia Y ya En ese momento Pues el archivo Lo tenéis vosotros Podéis modificar Quitar Y todas las cosas Que queráis No está protegido nada De forma que si Pues quitáis una fórmula Pues tenéis que descargar A nosotros Así de sencillo O sea hacer una copia Y ya está Si queréis proteger algo Pues protegerlo Porque esto son fórmulas sencillas Y que cualquiera puede encontrar Por internet O sea que tampoco tiene No tiene nada Para ponernos a proteger Ni hacer esto Bueno aquí ponemos las ventas Aquí ponemos el BPA Aquí ponemos el dividendo Y lo que nos calcula Es ya el payout Que está teniendo la empresa Esta parte de aquí Es la parte del beneficio Que se reinvierte Y lo pongo Porque con esto El próximo día En el próximo vídeo Calcularemos El coeficiente de habilidad Es uno de los rangos Que yo utilizo Para calcular El coeficiente de habilidad De forma que De esta forma Pues ya lo tenéis aquí Directamente Y bueno hoy no tiene sentido Pero en el próximo vídeo Sí que lo tendrá Y ahora nos vamos a esta columna Que es el pasado ¿Y qué calculamos aquí? Pues bueno Años Pues 10 años Hemos puesto Esto es un coeficiente de crecimiento Que se calcula Para hacer esta RAID Y obtenemos El 13,72 De crecimiento medio Que esta empresa Ha tenido en los 10 En los 11 últimos años Son 11 años 10 bloques ¿Vale? Aquí más abajo Lo que hacemos Es calcular el beneficio medio De los últimos 10 años De los últimos 5 Y los últimos 3 ¿Por qué calculo esto? Pues porque aquí Es donde vamos a ver Si la empresa Está creciendo o no Y entonces aquí vemos Que la empresa Ha dejado de crecer Fijaros Si el beneficio medio De 10 años Es menor que el de 5 Pero el de 3 Es menor que el de 5 Con lo cual quiere decir Que esto pues nos está mirando Un poquito hacia abajo Y luego calculo Un beneficio por acción De 3 años ajustado ¿Con qué lo ajusto? Con este crecimiento Esto sirve mucho Para empresas que crecen Porque a veces Nos distorsiona un poco Y es correcto Coger el beneficio medio De los 3 años Pero ajustado Por el crecimiento ¿Por qué? Porque si hemos entrado En una etapa cíclica Nos puede El beneficio del último año Crear una ilusión Y algo muy bonito Y nos puede generar un problema Y también puede suceder A la inversa Si tenemos un año malo Como el COVID Pues esto lo que va a hacer Es frenarnoslo un poquito más Lo uso o no lo uso Depende de cómo vea las cosas Pero lo tengo implementado En la hoja Y luego yo ya elijo De aquí Por lo que mejor se me ajuste Los precios Por lo que tenemos que poner nosotros El precio que cotiza Y la media móvil De las mil sesiones Nos vamos a TradingView Y aquí lo tenemos Pues muy facilito Y muy sencillito Tampoco hay que ser Pues especialmente Triquis miquis Con ello Ya veis que yo no me complico la vida En poner Bueno pues Más o menos un 1% Más o menos un 2% Me da igual Y ya nos vamos a la columna del futuro Que seguramente sea la que más os interesa a todos Pues la idea es con el pasado Pues tratar de ver un poquito Lo que es el futuro Ya veis que tenemos que rellenar dos cosas Y una es pues echando 10 años Que he puesto Para que se puedan echar 15 o 5 Yo uso siempre 10 El coeficiente de reducción ¿Qué es este coeficiente de reducción? Es cuánto peor Lo va a hacer la empresa en el futuro En este caso Pues he dicho Va a hacerlo Un 75% peor Lo va a hacer Yo creo que algo razonable Puede ser un 5 Lo que va a hacer es Aplicar un 50% o de menos A este crecimiento Con estos datos Nosotros Para un beneficio por acción ajustado O un beneficio por acción simple Calculamos El beneficio por acción Que va a haber En este futuro Dentro de 10 años Que para este supuesto Nos saldría 792 yenes Y le aplacaríamos Un PER 14 O un PER 17 Le doy un rango Y calculamos el retorno Que nos daría Si usamos Lo que cotiza O si usamos La media móvil En este caso Para un PER 17 Pues lo mismo Si usamos la cotización Y la media móvil Yo siempre uso PER 14 y 17 Porque lo que voy a obtener Creo que puede ser Un 15 o 16 Que son los precios estándar De la bolsa Pero tener en cuenta Que si es una small cap Pues esto no va a ser así Y tendríais que poner Esto un poquito menor Porque una small cap Puede cotizar a PER 17 Pero para eso Tiene que estar creciendo Y nos puede suceder Que nos cotice Un poquito menos Yo la verdad Que este retorno Lo miro Porque si no No lo tendría aquí puesto Pero digamos Que lo que me centro mucho Es en este BPA futuro Que al final Es lo que yo estoy comprando Yo estoy pagando unos yenes Para dentro de 10 años Tener un beneficio Todos los años Pues que se aproxime Que tampoco tiene que ser No tiene por qué ser exacto Que se aproxime a esto Luego esta parte de aquí Pues bueno Pues es un poquito La rentabilidad Que vamos a obtener Pero que esto es más Para los amantes del value Fondos Y esto es que se calcula En un valor objetivo Y estas cosas Que a mi no me gusta nada Yo a mi no me gusta mirar Es cuanto beneficio Me genera mi cartera Todos los años Luego la parte Que me dan por divididos Por supuesto Me preocupa y mucho Pero ese beneficio Y el coeficiente de habilidad Que veremos En el próximo vídeo Es lo que a mi me preocupa mucho Porque es el dinero Primero que mis empresas Ganan para mi Y segundo Como esas directivas A las que nosotros Los accionistas pagamos Son capaces de asignar Esos capitales Para por lo menos No destruir nada Cuanto más saquen Mejor Pero lo importante Es evitar grandes destrucciones Y aquí tendríamos lo mismo Para un beneficio Por acción simple Lo que tendríamos Pues es lo mismo Pues tendríamos Un beneficio futuro Aproximadamente Unos 600 yenes Que es lo que a mi me importa De lo que yo me estoy focalizando Es decir Yo mi cabeza está Pago 3.350 yenes Para en el futuro Tener todos los años Un beneficio de 600 yenes Esto digamos Es lo que a mi Más me preocupa Y más me importa Y por el camino Pues me voy a ir cobrando Estos dividenditos Que son la paga Pues bueno Pues por estar Vigilando Y siguiendo esta empresa Y viendo sus cadenas Y viendo sus cositas En este escenario Que ya veis que es un poquito peor Pues me sale Pues bueno Por retornos Que rondan el 10% Tiro siempre A la parte Más conservadora Analizar un poquito Cómo está todo Porque al final Al final Quien os prometa Un Excel maravilloso Y una plantilla Que da todo Pues os está No voy a decir que engañando Pero os está Poniendo unas cosas muy bonitas Que luego Pues no siempre se cumplen Porque aquí Pues yo puedo poner Per 20 Porque me sale A mí que han cotizado Últimamente a per 20 Y me quedo tan tranquilo Y sale esto maravilloso Pues mira Pues igual luego Se empieza a cotizar a per 10 Porque suben los tipos Eso hay que tener mucho cuidado Hay que ser muy excéntrico Con este tipo de cosas Y eso de inventar No, no Como ha cotizado últimamente A per 24 Por dentro de 10 años Va a cotizar a per 24 Bueno, ya dentro de 10 años Ya veremos Porque igual el negocio Se ha ido a la mierda O hay tipos al 7% Al 10% Y cotiza a per 8 Entonces nos hemos pegado El castañazo padre Pues ser conservadores En las cositas Que ponéis por aquí Que las ponéis vosotros Y tendréis unos valores Los que sean razonables Aquí pues os he puesto Unos grafiquillos Que bueno Pues sé que hay gente Que es muy amante De los gráficos Yo cada día los uso menos La verdad que cuando empecé Con el blog y todo este tipo de cosas Pues usaba mucho los gráficos Pero la verdad es que Cada vez los uso menos Y me tiro a numeritos de estos Y una calculadora sencilla Y las cuentas a simple vista Y rápido me tienen que cuadrar Si no me entran las dudas Y casi es mejor Pues esperar y dejarlo Que lo gane otro Que ya vendrán oportunidades Que sean las cosas mucho más claras Y es cuando hay que ser valiente Y comprar a machete Esta plantilla me gusta mucho Porque nos deja ver Y nos deja tocar Algo que es bastante interesante Sobre todo es Como el precio Afecta a los retornos Que nosotros vamos a tener Y fijaros que hay mucha gente Que nos puede decir Es que esta empresa Está barata Ha subido mucho Pero sigue estando barata Bueno aquí tenéis los retornos No voy a ser tan pesimista Como un 50 Me voy a volver optimista Vamos a poner solamente un 25 Si yo creo que la empresa Va a crecer más Podemos poner un menos 25 Esto significaría Que lo va a hacer mejor No sería en vez de un coeficiente Un coeficiente de aumento Para hacerlo negativo Y bueno Con la empresa Lo haría mejor Pero vamos a ponerle Pues un 0 Venga Nos quedamos a la par Entonces podemos pensar Que esto es así Que esto es maravilloso Que esta empresa Ha subido muchísimo Porque el primer inversor El amigo nuestro Al que nosotros copiamos La compró Pues a estos 3.350 Japan yenes Que cotiza a día de hoy Imaginaros que pasa Si esto duplica Pues fijaros como La rentabilidad Se nos viene abajo Pero imaginaros Que es que ha seguido subiendo Y ahora ya Está en 12.000 yenes Lo que nos piden Pues fijaros Como la rentabilidad Se viene abajo Lógicamente esta casillita No se mueve Porque es Si pagamos La media móvil De las mil sesiones Y me gusta mucho Esto Porque fijaros aquí Que si nos vamos Que nuestro amigo Que esto es la bomba Que es que cotiza Per 24 Que esto es maravilloso Que todo funciona De maravilla Pues fijaros La diferencia Del retorno Entre el que pagó La media móvil De las mil sesiones Que va a obtener Pues en este escenario Pesimista Un 15.66 Y nosotros Que llegamos tarde Pero queríamos estar dentro Y Tenemos un 268 Que con cualquier mala noticia Que tengamos Con cualquier mala noticia Que podamos tener Este 268 Se nos puede volver negativo Y esa noticia Puede ser tan sencillo Como que crecemos Un 25% Pues fijaros Que ya en este punto Esta empresa maravillosa Que cotiza No sé cuánto Que tal Que para aquí Que para allá Ya hemos entrado En negativo Pero viene una época mala Y entonces el beneficio Y no estoy hablando De que se deja de crecer Estoy hablando En este caso Que la empresa Crecería la mitad Es decir Le vamos a reducir Un 50% Y estaríamos teniendo Un crecimiento De un 7,5% Que es estupendo O sea Será un crecimiento De un 6,5% 7% Que sería maravilloso Pues en este caso Puede haber inversores Que tras estar 10 años Con la empresa Se encuentren Una cotización Alta De 1,5% Y además Y además Pérdidas Porque pagaron Muchísimo Por el contrario Del inversor Que pagó La media móvil De las mil sesiones Que está obteniendo Un 8,68% Es un retorno Más que aceptable Aunque la cotización En vez de irse A per 14% Se nos quedará En per 10% Todavía este inversor Que pagó La media móvil De las mil sesiones Va a estar ganando dinero Mientras que el que pagó Pues un precio Excesivo Porque la empresa Maravillosa Cotizaba múltiplos Maravillosos Y todo era increíble Pues este ya está perdiendo Y puede estar perdiendo Mucha pasta Porque un 3,51% Anual durante 11 años Es mucha Pero que mucha Pasta Y esto sucede Y esta plantilla Nos la deja Nos lo deja muy claro Y yo os invito A que juguéis con ello Sobre todo en las empresas Que la cotización Se está separando mucho De la media móvil Y veáis que hay veces Que cuidado Porque Hay que esperar Hay que tener paciente Y si no es esa empresa Es otra Se acaba antes el dinero Que las ideas Tenerlo esto grabado a fuego A un inversor Se le tiene que acabar antes El dinero Que las ideas Porque si no Mal Pero que mal Mal vamos O somos muy ricos Al estilo Buffett O muy mal vamos Este ha sido el vídeo de hoy Hemos visto un poquito El pasado Como hay que coger las cosas De los informes anuales A ser posible Tenéis estas otras aplicaciones Que nos ayudan Nos ayudan muchísimo Y bueno Pues muchas veces Queréis cogerlo de ahí Cogerlo Si hay algo que no entendéis Algo que os llama la atención Cuidado Mirar Que es lo que pasa No digáis No lo ha puesto Morningstar Lo ha puesto Investing Lo ha puesto Pepito el de los palotes No Mirar No es que lo ha dicho Paramés Es que lo ha dicho No sé quién Mirar Porque Paramés Como todo Se equivoca Y se confunde Igual que yo Que me equivoco muchísimo Y por eso Cuidado con lo que copiáis Y cuidado con lo que miráis Leer informes Leerlos Porque al final Pues vais a usar Un tiempillo Y bueno Pues vais a aprender Un poquito del negocio Vais a aprender Cómo funcionan cosas Yo he aprendido Muchísimas cosas De muchísimos negocios Gracias a leer informes Y bueno Pues uno va viendo Y entiende cosas Que algo os huele mal Pues pasar de la empresa O mirar qué ha pasado Pero no pongáis números Como un mono hay Poniendo números A lo loco Sino pues tener un poquito Una idea de lo que hay Espero que la plantilla Os haya gustado Es la que bueno Pues yo uso mucho Os queda ahí abajo Para que la miréis Para que la descarguéis Y para que juguéis con ella Lo que consideréis oportuno Espero que el vídeo Os haya gustado Si es así Le podéis dar al like Si os gusta el canal Pues ya sabéis Que podéis suscribiros Activar las campanitas Y esta es la primera parte Hoy hemos visto Estas Lo básico Hay mucha gente Con esto le va a llegar Segundo vídeo Vamos a ver Coeficiente de habilidad Y un poquito Una valoración Que visteis aquí En el vídeo que os dejo De valoraciones de una empresa Pues una de las dos formas De valorarla Vamos a meter en automático Y de esta forma Pues vamos a tener Pues un trabajito Ya pues automatizado Vamos a decirlo así Así que esto es todo por hoy Espero que cobréis buenos dividendos Que esto os sirva Para afinar Para descartar Para meter alguna lista Alguna empresa En vuestra lista de seguimientos Para tener un poquito claro Los precios Y hasta qué punto Se pueden pagar Con esto me despido Hasta la segunda parte De este vídeo Que espero que También os guste Un saludo Y a cobrar muchos dividendos